... Bueno, un compromiso más para cumplir. Seguiremos trabajando por San Rafael y por el sur. Y bueno, ahora donde la euforia se va calmando un poco de la militancia, que es lógico que festeje, después de todo el esfuerzo, por supuesto agradeciéndole a los 400 y pico de fiscales que estuvieron en todos los distritos, en la ciudad, cuidando el voto. Y agradecer a la ciudadanía que confía con nuestro voto, en el voto hoy, un día festivo para la democracia. Y mucho compromiso por delante, así que bueno, a iniciar bien la semana mañana y a trabajar como siempre por nuestra gente. Creo que la mayoría de la ciudadanía, al respaldar con su voto... A ver, es cierto que las reflexiones habría que empezar la sala siempre al otro día, por lo menos, para ir pensando en todo lo que se quiere decir. Para descantar. Siempre hemos trabajado desde el gobierno de la provincia en marcar la necesidad de lo que estaba pasando a nivel nacional con las necesidades económicas, sociales que estamos viviendo. El sur y San Rafael no es aqueno a eso, por eso siempre se dijo que era una elección nacional y que queremos cambiar y que define el gobierno el rumbo de nuestro país para la juventud, para este presente y hablar del futuro. Y bueno, siempre con transparencia, honestidad, no con relatos, sino con hechos y con números precisos, no falseando los datos o dándole interpretaciones caprichosas. Y creo que eso la ciudadanía, y San Rafael no fue la excepción, lo comprendió. Y mostrando también dirigentes que se van renovando, llevando nueva dirigencia, que creo que también eso va a ser para pensar. Lo prometido para San Rafael, para el sur de a poquito, se va logrando, más allá de los vaivenes económicos, que lo que hay que entender es que si no hay plata y se discrimina Mendoza, hay que administrar bien y a veces no se puede hacer todo lo que uno desea. Buscaremos que equipos con los cuales se involucren y comprendan cuál es este camino, que puedan seguir trabajando con compromiso en lo planificado, puedan tomar adecuadamente la ponte. ¡Gracias!